¡Gobby Rhodes! ¡Gobby Rhodes! ¡Eso es tu mensaje! ¿Qué dices? ¡Que yo no veo con las gafas! Bueno, pues ya hemos llegado, Pini. Estradicía del nardo. ¿Por qué estamos aquí? Yo no he entendido la pista. Claro, a ver, la cosa de esto es que en el mensaje ponía, tocadme el nardo. Así que nos hemos venido a la calle del nardo, ¿no? Que me parece un punto apropiado para empezar a seguir buscando al calvo misterioso, ¿no? Que nos deja esas cajas tan pimpinelísticas. Mira, hay un nardo ahí también. Mira, además hay un nardo auténtico, ¿no? Bueno, pues no sé, Pini, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Aparte de eso, mira, quédate un momento, échate un momento para allá. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Cabeza pimporra! Ah, sí, sigue. Bueno, pues eso, ¿qué opinas del mensaje que nos dejó el calvo misterioso? Pues... Ponía, tocadme el nardo y ya está. Si es así, tenemos que caminar un poco para encontrarlo, claro. Claro, tenemos que hacer diez minutos andando. Porque si no, no tiene sentido hacer este tipo de vídeos. Claro. Bueno, pues podemos ver una calle normal, un coche random, pero otra vez, ¿por qué? ¿Por qué elegimos la noche de luna de cuarto decreciente, no? ¿Por qué hacemos eso? Porque nos han citado a esa hora. Tiene que estar por aquí, escondido en algún sitio. Ahí. ¿Esto qué es? Es que creo que tienes algo aquí. Espera. A ver. A ver. Ay. Ay, ay. Joder, es que no tiene fin esto. Vale. Bueno, pues... ¡Hostia, espera, espera, espera! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? He visto gente allí. ¿Hay gente allí? He visto gente. Vamos para allá. Vamos para allá que he visto gente. Corta, corta, vamos despacio. Pini, Pini, tío, creo que lo he perdido. O sea, le he seguido la pista, pero como que lo he perdido, tío, no sé. No te preocupes, yo soy un maestro de... Venga. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, chalao? No me lo he pegado en la pared. Y en la calle... Espera. Eh, eh, eh. Allá al fondo hay alguien. Allá al fondo hay alguien, tío. Escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete que allá al fondo hay alguien. Métele zoom, métele zoom. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le he visto. Le he visto. ¿Quién será? Venga, sí es solo uno, tío. Es solo uno. ¿Qué haces? ¿Quién es? Pues no sé, uno. Pero vamos a por él. Vamos a por él, que se nos escapa. ¡Es el calvo misterioso! ¡Es el calvo! ¡Vamos a por él! ¡Corre, Pini! ¡Corre! ¿Dónde están? ¡Oh! Lo hemos vuelto a perder, tío. No me lo puedo creer. ¿Dónde puede estar? Pero... Pero... Pero a ver, no lo entiendo. Pero si... Pero si estaban... ¿Dónde...? Estaba aquí. Tío. He visto al calvo misterioso. Estaba aquí. Allí. Allí. Escondido allí detrás. Seguro. Escondido allí detrás. Seguro. No. No sé. No sé dónde puede estar, Pimporra. No sé. No tengo ni idea, tío. No sé. No, no sé, tío. Me acaba de desconcertar. ¿Cómo ha podido correr tanto? Si es un calvo malvado tampoco. Creo que pueda correr mucho, ¿no? Un calvo cobarde. Corre mucho, cobarde. Sí. Y luego... Pini, tío. No tengo ni idea de dónde puede estar. Es que no, en serio. Pero si estaba en la esquina, tío. Hemos girado. Hemos llegado hasta aquí y aquí no hay nada, tío. Un calvo misterioso y veloz. Y veloz. Detéctale. Detéctale con tus poderes. ¿Pero qué poderes? Tus poderes de la calvicie. ¿Pero qué poderes de la calvicie? Los calvos tenéis un quinto sentido para detectaros entre vosotros. Tenéis que juntaros y con tus poderes los proyectas mentalmente... ¡Corre! ¡Corre, Pini! ¡Corre! ¡Que no puedo correr ruedas! Pues ve rodando, joder. ¿Cómo que rodando? Que tú tienes la forma aerodinámica propiedad. ¡Corre, coño! Que nos persigue el calvo malvado. ¡Rueda! Pini. Pini, estamos haciendo el idiota, tío. ¿Por qué? Somos dos. Él es uno. Dos contra uno. Vamos a por él. Vamos a darle derechas a ver qué quiere de nosotros. Se va a enterar el calvo misterioso. Estamos aquí haciendo el tonto. Ni buenas palabras, ni pacifismo, ni nada. Vamos a darnos de hostias. ¿Qué? ¿Estás dispuesto? Claro que sí. ¿Cuándo fue la última vez que te pegaste con alguien? No lo recuerdo. Yo tampoco. Venga, vamos por él. Venga. No tiene ninguna posibilidad. Nada. Pini, vamos. Vamos. Venga. Ahora. ¿Dónde está? ¿Dónde está este asqueroso? ¿No está? ¿No está? Lo hemos perdido otra vez. ¿No lo hemos perdido? ¡Saltad y te atreves! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién está ahí? ¡Está vomitado! ¡Aaah! ¡Toma! 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 que nos mata, nos mata. No, 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 lo voy a impedir. ¿Qué dices, loco? Pero, ¿qué hace el chalao? Ay, 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 que se baja. Pini, Pini, ay, no. Pero, pero, pero bueno, pero que se me ha dado de hostia. Bueno, esto, esto yo me lo llevo, que he visto. Estaba aquí. ¿Estás bien, Pini? Adiós. No sé, no sé dónde puede estar, Pini, tío. Lleva mucho tiempo de retraso. He cogido la caja y tal, pero es que no sé dónde puede estar. No tengo ni puñetera idea de dónde puede estar. No puedo dejarle nada, tío. Siempre se retrasa. Espera, espera, espera. ¿Qué es eso? Ay, 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 no, 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 no. Ay, que me ve No, 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 no Vete, vete, vete Viene este objetivo Sí, 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 sí Un calvo misterioso Mira, ahí viene Pini, Pini, Pini Aquí, aquí, ven, corre Corre, ven Ven, corre Pero corre, macho Vas muy lento, ¿por qué vas tan así? Venga, escóndete, escóndete Estaba el calvo misterioso Por ahí, tío Sí, estaba escondido Qué bien, qué bien que estés aquí Que nada, que bueno Que al final ha sido más fuerte de lo que esperábamos Nos hemos enfrentado Un calvo misterioso Sí, ha sido muy induable por tu parte Que el coche estaba Estaba loteando cajas ¿Esto qué es? Ha soltado una caja y la han loteado Polmón Hay un dibujo aquí de él mismo Del calvo misterioso Como tú Y bueno, no sé, yo creo que deberíamos abrirla Porque, porque es posible Que dentro de esta caja Esté una dirección Una dirección para que ¿Dónde vive? Para que podamos ir a su casa a vengarnos A vengarnos por esto Porque ha salido mal nuestro plan de lucha ¿Vale? Pero dentro de unos días que estoy un poco... No, ahora, Pini, ahora No me seas cobarde, hombre Venga, vamos a abrirla Y a ver qué contiene ¿Qué habrá dentro de la caja misteriosa? ¿Averiguarán dónde se encuentra el calvo misterioso? Y lo más importante ¿Qué pinta Bobby Rose en todo esto? Todas estas preguntas tendrán respuestas Si el vídeo llega a... ¡Mil! ¡Mil quinientos likes! ¡Mil quinientos likes! El vídeo tiene que llegar a mil quinientos... ¡No, no, no, no! ¡Mil quinientos dos likes! Si no llega a mil quinientos dos likes No hay tercera parte Y os quedaréis sin saber quién demonios es ese calvo misterioso Pini, Pini que nos va a atropellar No, 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 seguro que no nos va a atropellar ¿Qué haces, loco? ¿Pero qué hace? Espérate que no veo la puta puerta ¡Dios mío! ¡Se lo va a cargar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Quiero que gente con el style ¡No, no! Me extraen la vida ¡No, no! ¡No, no! ¡Jugging! ¡No, no!